ahora como están aquí les comparto un nuevo proyecto de verano vamos a utilizar una de estas mermen que es del dollar trip pintura acrílica estos colores son los que utilicé luego también vamos a utilizar estas gemas que como algunos saben me quedaron de un proyecto anterior las compré en el hobby lobby están o estaban al 50% de descuento así que compré un paquetito bien grande y estas son las que me quieren he pintado la base de la mermen con pintura acrílica le puse gris le puse un tono pitch melón para el cuerpo y pegué cada una de las gemitas con y 600 se llama e600 está este pegamento que es ultra fuerte lo conseguí en el walmart por cuatro dólares si no me equivoco así que pegan todas las perlitas y es así como quedó la colita le puse glitter en goma también voy a utilizar estos envases de vidrios que son del dollar trip esta base de vidrio también es el dollar trip si desean le colocan las bases y no solo el envase o sea pueden decorarlo como ustedes decen yo lo que quería era hacer algo diferente como ustedes saben hice un organizador con mermen hice una red de mermen y algún otro proyecto que me estoy olvidando y esta última quiero hacerla un centerpiece como un florero para colocar un poco de rosas de plantitas así que lo que hice fue pegarla con blue para que después se me sea fácil retirar el caso quiera desprenderla del vidrio se sabe que esto sale bien rápido después lo que hice fue seleccionar las plantitas que le voy a colocar las flores tengo estas del joan y del dollar trip voy a ver cuál de esas colocó y este es el proyecto que hice súper fácil sencillo miren queda bien pegadita y al envase utiliza estas rosas y estas ramitas que son de hecho han gestor espero que les haya gustado solo les comparto una decoración que hice espero que de más ideas a ustedes ya me dirán en los comentarios es muy fácil de hacer estas mermen están muy bonitas espero que las encuentren y bueno nos vemos mañana en un próximo proyecto bye bye y